Música Ex-alumnos de la institución educativa José Pardo y Barreda continúan con los preparativos para la celebración del centenario de su institución es así que ya tienen todo listo para ambientar este domingo la avenida Pardo con distintivo de diferentes promociones que ha tenido dicha institución educativa el señor Carlos Pérez se pronunció sobre los logros obtenidos por los alumnos del plantel en el último desfile competitivo en la ciudad de Cañete Bueno, sí, el día domingo se presentaron en el distrito cañetano de San Luis y obtuvieron pues el sol radiante en esta festividad religiosa patronal del santo San Luis Obispo de Tolosa y ahí tenemos otro también de otro gallardete que también fue entregado en esa misma fecha y creemos que esto forma parte de toda esta estructura del trabajo que realiza la comunidad pardina Bueno, sin duda los estudiantes están muy motivados debido también a este gran aniversario que justamente se va a realizar en el mes de octubre Sí, sí, los 100 años los alumnos estamos motivándolos para que tengan una mayor participación porque la fiesta es de ellos nosotros hemos venido a ayudar, a apoyar, a apuntalar las cosas pero la fiesta es del colegio y el colegio la conforman la dirección, la plana jerárquica, los profesores, los alumnos y los padres de familia son ellos los que tienen que organizar a la que sumamos nosotros como exalumnos y que creo que está motivando un poco a esta participación de más gente Bueno, y también lo que podemos ver es que ya tienen en sus manos las diferentes banderolas distintivas de las diferentes promociones de la institución educativa José Pardo y Barreda que serán colocadas alrededor del plantel Sí, van a ser colocadas el día domingo posiblemente en la avenida Pardo, en la avenida Luis Alves Chipoco tenemos de las 94 promociones hasta el año pasado este año todavía no se cuenta así que son 94 promociones hasta el año pasado porque desde 1923 al año pasado pues vamos a completar toda la misma cantidad de palmeras que hay en la avenida Luis Alves Chipoco ahí podemos apreciar tenemos 85, 91, 96, 83 es decir, los últimos 30 años aproximadamente y ahí empaquetados todavía están los más antiguos y los más nuevos que son hasta el año 2017 ¿Los exalumnos podían venir a esas instalaciones? Sí, 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 hemos invitado a través de las redes que vengan los mismos exalumnos a tratar de colocar lógicamente que aquellas personas que ya pasan de 60, 70 años lógicamente vamos a tener que ayudarlos para poder subir a colocar cada uno de los banners ¿Cómo están haciendo ustedes con el tema político? Sabemos también que algunos candidatos usan la avenida Pardo para colocar su publicidad Sí, pero hemos pedido al alcalde de que coordine con todas las agrupaciones políticas para que en lo extremo eviten colocar propaganda política en la avenida para poder tener una mejor vistosidad del colegio Pardo en este su aniversario y número 100 Bien, antes de que me retire mañana están invitados los exalumnos a una última reunión a las 6 de la tarde aquí en la biblioteca el segundo piso de este anexo que tenemos aquí sobre la derecha y que vengan con todo lo que tienen que ellos que aportar para finiquitar ya la programación que debe salir a mediados perdón a inicios de septiembre tener ya el programa definido se imprime y se esté entregando a la comunidad chinchana con una conferencia de prensa después de la quincena de este mes de septiembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!